bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal aquí les traigo la introducción a esta nueva rom google pixel 4 basada en android 12 para el xiaomi redmi note 8 así que antes de empezar pues hablando sobre esta rom si no te has suscribido a este canal te pido encarecidamente a que te suscribas y revientes este vídeo con un fuerte like para que no te estés perdiendo el próximo contenido que estaré subiendo más adelante además de que también subiré el vídeo de cómo instalar esta rom ya que el método de instalación es un poquito diferente a diferencias de otras roms que hemos instalado en este canal porque debes de instalar el dfe a veces debes de flashear lo que vendría siendo un zip a 12 o a 11 y a veces el mismo firmware del dispositivo que en este caso el mío es un redmi note 8 así que sobre la instalación como es un poco distinta también estaremos trayendo al canal el vídeo de cómo instalar esta rom sin ningún tipo de problema para que puedas disfrutar de las últimas novedades de android 12 incluyendo también las nuevas funcionalidades que incluye esta misma interfaz así que para empezar como puedes ver aquí hay dos juegos que pues son lo uno de los más jugados como el free fire carb duty los he descargado ambos y tal vez te estés preguntando que por qué y es porque hay veces que muchas roms distintas pues el rendimiento no es igual hay veces que la calidad gráfica es muy baja porque no están bien optimizados para el sistema además de que hay veces que pues el rendimiento es a veces fatal y por eso lo he descargado ambos antes de recomendarle esta rom así que lo he jugado los dos y me ha ido fenomenal el rendimiento lo único que en el free fire pues no está también optimizado lo que vendría siendo el notch por lo tanto queda eliminado el notch por lo tanto no puedes tenerlo en pantalla completa 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 es como que no aparece el notch simplemente eso en cuanto a rendimiento y funcionalidad viene siendo igual que miwi va muy bien los gráficos a tope y algo que te quiero pues agregar a esta información es que como la pantalla puedes cambiarle la saturación los colores se van a ver fenomenales muchísimos mejores que miwi y te voy a mostrar por qué antes de acceder a la configuración y hablarte sobre esto como puedes ver este es el panel del control aquí está el wifi el bluetooth si le das acá en editar pues puedes poner todo esto más adelante como puedes ver todas estas funcionalidades la ubicación invertir colores el tema oscuro la luz nocturna la atenuación de la pantalla y todo eso esto lo puedes editar el menú de apagado también lo puedes encontrar por acá puedes ir a emergencias apagar o reiniciar desde este mismo menú y si nos vamos a configuración para hablarte un poco sobre la pantalla no del dispositivo sino lo que puede hacer esta impresionante rom con tu pantalla si nos vamos acá donde dice sistema vamos acá donde dice xiaomi parts y como puedes ver aquí dice display color calibration esto quiere decir que va a calibrar la pantalla esto es una opción de xiaomi que también está incluida acá como puedes ver aquí puedes cambiar la saturación de pantalla el value el contrast y el huge esto en xiaomi debes de tener acceso root para poder modificar esto así que desde acá sin acceso root vas a poder cambiar la saturación de la pantalla por lo tanto los colores van a pues a agregarte o van a patrocinarte a ti una mejor visualización del contenido si modificamos acá la saturación y miras la imagen puedes ver cómo se va saturando los colores de una manera muy impresionante por lo tanto cuando quieras ver un contenido en hdr en por ejemplo un vídeo de youtube aunque no te aparezca la opción si sabes calibrar bien la pantalla desde acá vas a poder aprovechar muy bien ese contenido porque te puede dar una experiencia un poco similar a las pantallas amoled así que esto es algo que no es que va a cambiar tu pantalla en el sentido de que va a ser amoled no 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 sino que te va a dar esa experiencia que nunca has tenido en una pantalla amoled así que si nos vamos hacia atrás también te quiero mostrar esta opción que se llama usb fast short o sea cuando lo conectes a la computadora al activar esta opción el dispositivo se va a cargar muchísimo más rápido de lo habitual no va a tener esa pobre carga que dura muchísimo cargando si la activas se va pues a cargar muchísimo más rápido con esta opción que incluyen acá también tenemos la opción de limpiar el speaker o sea el altavoz como también lo teníamos en xiaomi y aquí en actualización del sistema aquí te vas a poder mantener actualizado en este botón de buscar en una actualización pero en este caso no me va a mostrar ninguna actualización porque la última ya la instale es de este 5 de agosto del 2021 la actualización de seguridad de android como puedes ver versión de android número 12 que es lo que más nos llama la atención también acá en pantalla si te has pues descargado lo que vendría siendo la pixel experience anteriormente sabes que puedes pues acá en colores ponerle mejorados automáticos o naturales en este caso los colores mejorados me gustan muchísimo más y además quiero agregar que los emojis y lo que vendrían siendo algunas aplicaciones de modo oscuro se ven tan hermosas porque esta aplicación bueno aplicación no esta rom pues modifica muchas cosas incluyendo los colores negro que lo ponen tan apagados que te puede dar esa experiencia parecida a las pantallas amoled al abrir cualquier aplicación en este caso voy a cerrar la play store y la voy a volver a abrir para que veas cómo abre cada aplicación cada aplicación abre con su icono y te muestra de una vez rápidamente el contenido además de que cuando quieres poner un emoji te voy a mostrar acá mira los colores como salen no sé si puedes lograr pues apreciar y cuando vas a whatsapp también las los emojis se ven muy distintos incluyendo también en instagram y nuevas funcionalidades que trae porque cada vez que instalas una aplicación a estar basada en android 12 pues hay algunas opciones que te muestra que no te muestra en android 11 ni en android 10 por lo tanto hay muchas ventajas que tiene tener android 2 en rendimiento va fenomenal las opciones también y si nos vamos acá donde dice fondo de pantalla y estilo como puedes ver mira qué bonito te pone lo que vendría siendo la hora en la pantalla de bloqueo acá puedes cambiar los colores básicos en este caso tengo el azul si pongo el verde la pantalla quiere como esa tonalidad un poquito verde también incluyendo el color gris si lo pongo acá en el color violeta que tiene también se ve muy bonito pero en este caso lo voy a dejar acá porque es el que más me gusta puedes activar el tema oscuro o desactivarlo desde este apartado es muy fácil ya la tonalidad del sistema comienza a cambiar en este caso lo voy a dejar en el tema oscuro porque me gusta y aquí tienes los iconos temáticos que te van a cambiar a lo que vendría siendo esta forma en este caso no me gusta esa opción la voy a dejar desactivada y ya para culminar el método de instalación de esta ROM como te había hablado anteriormente es distinto a cómo instalar otras ROM por lo tanto esta vez subiendo un vídeo para instalarla en este caso en el redmi note 8 si hay más dispositivos que puedes instalar esta versión de android 12 en la google pixel 4 sin ningún tipo de problema pero estaremos basándonos en el redmi note 8 así que sin más nada que agregar espero de que este vídeo te haya gustado y solver gadget ayudándote y nosotros nosotros nos veremos en un próximo vídeo chao chao y y y y y y y y y